¡Hey! Muy buenas noches, damas y caballeros. Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villameya, analizando los temas de la actualidad a nivel nacional e internacional. Hoy vamos a analizar la sentencia del Tribunal Superior Electoral donde ratificó que el candidato Ramfis Trujillo no puede aspirar a la presidencia de la República. Antes de arrancar con el tema queremos saludar a todas las mujeres del mundo entero hoy celebrando el Día Internacional de las Mujeres que casualmente fue un día que se inició en 1911 por allá, por la Alemania. Pero queremos recordarles que el Día de la Mujer no solamente hoy, sino todos los días del mundo, pues lo más precioso que Jehová creó fue la mujer. Pues bien, amigo, decía Santo Tomás de Aquino que cuando una ley es injusta, no es una ley. La Constitución de la República es nuestro, nuestra acta de nacimiento, pues es la que nos representa y es por donde todos debemos regirnos. Según Ramfis Trujillo, él tenía todos los reglamentos para aspirar a la presidencia de la República, según él. Pero el Tribunal Superior Electoral le aplicó el artículo 20 de la Constitución que dice que todos dominicanos que tengan una nacionalidad ya sea adquirida o por nacimiento para aspirar a la presidencia de la República Dominicana tiene que por regla o por obligación renunciar a la ciudadanía adquirida. En este caso, como todos sabemos, Ramfis Trujillo nació aquí en la ciudad de New York. Pues sus padres salieron al exilio por lo que ya todos conocemos, la dictadura sanguinaria que encabezó su abuelo. Y que según muchos dicen, incluso que su madre, Angelita Trujillo, hizo muchísima barbarie. Pero lamentablemente Ramfis Trujillo nació nueve años después de la muerte del tirano. Ramfis nace aquí en la ciudad de New York. No fue porque él quiso, sino que su padre estaban exiliados. A Ramfis se le podía aplicar un artículo en la Constitución de que su padre estaban en tránsito. Según él, él presentó documento, prueba fehaciente de que él tiene su pasaporte dominicano desde que tenía cinco años de edad. Pues bien, como decía San Agustín, que cuando una ley es injusta, no es una ley. Entonces, si hacemos un análisis de algunos candidatos que fueron candidatos y luego se convirtieron en presidentes, se podía decir que esa persona tenía doble nacionalidad. Por ejemplo, podemos citar el caso número uno. En primer lugar, el doctor Joaquín Balaguer Ricardo. El papá de Balaguer era puertorriqueño. E incluso cuando Balaguer salió al exilio, que vivió aquí en los Estados Unidos, Balaguer utilizó su doble nacionalidad. O sea que lucía aquí como norteamericano. Buscó los privilegios de norteamericanos cuando estuvo en el exilio. Y Balaguer fue presidente. En segundo lugar, podemos citar también al profesor Juan Bosch Gaviño, que su madre nació en Puerto Rico. O sea que Juan Bosch también, cuando salió en 1965 al exilio, que incluso vivió aquí en Puerto Rico, vivió en Puerto Rico, Juan Bosch utilizó también su nacionalidad norteamericana. Entonces, también podemos citar, por último, al doctor Leónel Fernández Reina, que fue tres veces presidente de la república. Leónel Fernández Reina, para nadie es un secreto, tenía la ciudadanía norteamericana. Ahora, el caso es que, no sé, me cansé de buscar por Google, si esos tres casos que acabo de citar, ellos renunciaron a la candidatura a la ciudadanía norteamericana. No lo encontré. Entonces, si ellos fueron presidentes con la doble nacionalidad, se está cometiendo una injusticia con Ramfis. Él también puede ser candidato, puede ser dominicano. E incluso, se puede decir que es hasta más dominicano que los tres candidatos o los tres expresidentes que le mencioné. Pues Ramfis nació en una condición que él no quiso. Su madre y su padre eran exiliados. Con esto no estoy defendiendo a Ramfis Trujillo, sino estamos defendiendo la constitución de la república dominicana. El doctor Joaquín Balaguer se cansaba de decir que nuestra constitución era un pedazo de papel. No. Es la carta humana que rige el destino de la república dominicana. Y por lo tanto, todos los dominicanos, llámese negro, blanco, amarillo, azul, patólico, evangélico, transgénero, estrella, etcétera, etcétera, estamos bajo la constitución dominicana. Y la ley debe ser para todos. Así fue que lamentamos que Ramfis no es candidato, pues Ramfis tenía un discurso muy fuerte, que quizá, por tener un discurso tan radical y nacionalista, fue que muchos cogieron miedo. Y todos sabemos que la mayoría de los jueces dominicanos hacen lo que le dicta el poder ejecutivo. Muy buenas noches y que Jehová Dios lo bendiga a todos.